El segundo torneo mundial de campeones, mi nombre es Sir Frederick y les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este Magno Torneo. Limitados, les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida a un gran amigo mío, y él es el gigante de las arenas, el segundo rey de armas, Rey Sancho. Hola, vamos a ver, buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidos, la victoria es tú en tus manos, amigos, bienvenidos, bravo, niños, hola. Esta tarde, cuatro grandes campeones se han dado cita en esta arena, y estos a su vez han llamado a sus pueblos para que los apoyen con sus palmas y cánticos. Y como hais tenido, y con todo respeto, os he de presentar los unos con los otros, primeramente, os presentaré a un pueblo que han sido guerreros por excelencia. Os presento al pueblo de Francia. ¿Dónde están los franceses esta tarde? Invitados, y ustedes que han venido a apoyar a este caballero que porta la flor de lice en el pecho. Este guerrero es una montaña y es joven, recientemente ha recibido sus espuelas de oro. Este caballero, este caballero, porta el color de los cielos, y ustedes, nobles franceses, han venido a apoyar a su campeón, al caballero Azul. ¿Qué pasa, franceses? ¿Están cansados del viaje? Una vez más, ustedes, bienvenido a apoyar a su campeón, al caballero Azul. Mucho mejor. Bravo Azul, bravo francés. Representa a los ingleses. ¿Dónde están los ingleses esta tarde? Invitados, os he de contar que su campeón es una leyenda, jamás ha sido desmontado de su fiel corcel. Este guerrero, porta el color de la luna y de la noche. Y ustedes, nobles ingleses, han venido a apoyar a su campeón, al caballero Rencomo. Los ingleses se ven muy contentos esta tarde. Y es turno de presentar a un pueblo con fama de revoltosos. Os presento al pueblo de Escocia. Escoceses, su guerrero es descendiente de grandes reyes. Por sus venas, con la sangre de guerrero, es guerrero por naturaleza. Y este caballero, porta el color de sus verdes bosques. Y ustedes, han venido a apoyar a su campeón, al caballero Verde. Verde. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos con el gol? Los escoceses tienen mucha energía esta tarde. Oye, el lugar equivocado. Y por último, y no por ello menos importante, os presento al pueblo de España. Españoles, se dice que este caballero tiene fuego en la sangre. Este guerrero, es temido en todo el continente por sus enemigos. De tan solo escuchar su nombre, tiemblar. Este guerrero, porta el color del sol y de la sangre. Y ustedes, nobles españoles, han venido a apoyar a su campeón, al caballero Juan Guarillo. code que este homogén y formamos el caballero, que el caballero Juan Guarillo. Cuatro grandes campeones. Quiero escuchar, dice que el vencedor está tarde. Bien. Que领um . Les tengo una sorpresa, estos caleados de lata han enviado un regalo para la reina, y ha sido este bello corsé, y ella desea que muestre las habilidades de su corsé para todos los invitados esta tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso para este noble corsé! ¡Vamos! ¡Vinvitados! ¿Les ha gustado la sorpresa? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! Quiero escuchar que tan contentos están. Les haré una pregunta. ¿Quieren conocer a sus campeones? ¡Sí! Con tan poco ánimo, yo no llamaría a ningún guerrero a esta arena. Una vez más, os pregunto, ¿Quieren conocer a sus campeones? ¡Sí! ¡Esta es tan de tan buen ánimo! ¡Demos la bienvenida, al francés, el caballero azul! ¡Vamos! 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 Mi nombre es Jean-Luc Morefique, y yo soy el marido que sufre de blu. ¡Viva chévalier Blu! ¡Viva! ¡Vamos! La bienvenida a toda una leyenda, en inglés, el caballero, Brunson. Hola, soy Giorgio, a night to be good, and on this day, I fight for glory in this arena, I fight for the glory of England, and I fight for you, Kaza. Bravo, we're going here, bravo, we're trying, God save England. And it's the turn, to give a welcome to a prince, with a violent fame, in English, el caballero, Brunson. Sabrina, Brunson, 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 Brunson. Scarlene, I have recently won my Spurs on the field of battle. I feel the football, my team, and the true knight of the Red. Freedom! Viva freedom! Viva España! Viva Verde! And now, welcome to the most beloved of them, and you know who I speak. In Spanish, with Gregorio, his head, John Juanillo! Hello, my Spurs! In Spanish, with Gregorio, theBruno. In Spanish, welcome to your birthday, Gregorio, the Grand. Cuatro grandes campeones, y usted el vencedor, esta tarde. Bravo, España. ¡Oh, qué bien! ¡Buenas, bien! ¡Salud! Y para continuar, les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida a la dueña de esta arena. Recibamos a la reina de Perceval, Lady Victoria I. ¡Oh, qué bien! Protección a la reina de Salape, Keeper of the Crown, Protector of the Thrones. ¡L Rinpo Shenado! ¡Slessior Evia! para hola conmigo dar la vida la vida a la reina Mi señora, ya veo que viene muy bien acompañada El joven príncipe, Maximiliano I Vamos, señor Vamos, la reina Salud Mi señora, bienvenidos a este torneo Y se ha llegado el momento, la verdad Hemos preparado cuatro pruebas para estos caballeros Caballero, lo estoy observando